Representantes de asociaciones y colectivos de Huelva y Sevilla, acompañados por alcaldes de las administraciones locales de ambas provincias, implicados en la transformación de las antiguas vías férreas en vías verdes, han mantenido una jornada de trabajo sobre el trazado de Cala Aznal-Collar, en la que han incidido en la necesidad de dilucidar la titularidad de la plataforma, así como en la de proteger el patrimonio y el entorno natural y paisajístico de las zonas que atraviesa. El vicepresidente de la asociación a contramano y portavoz del grupo de trabajo por la fía férdese de Cala Aznal-Collar, Paco Meiriño, recuerda que el interés por recuperar estas vías se remonta a una década atrás, pero el detonante principal fue el derribo de la estación de La Riguela en el término municipal de Guillena hace un año. El interés por recuperar las vías de los ferrocarriles de Cala Aznal-Collar no es nuevo. Hay ciclistas implicados en el tema y senderistas también desde hace alrededor de 12 o 14 años. Pero el detonante principal fue hace, ahora dentro de dos semanas, hace un año, en el que un colindante derribó la estación de La Riguela en el término municipal de Guillena. Y bueno, pues ese fue el detonante para que desde las asociaciones, pues yo soy ciclista, pues viéramos que había que hacer algo que no se podía seguir permitiendo que, primero, que no se aprovechara este patrimonio, y segundo, que no se puede permitir que se destruya. Y entonces fue cuando nos coordinamos a SEDECA, FUPIA, Contramano y Ecologista, intentando cubrir, pues, las tres patas principales que tiene la recuperación, o los tres intereses principales que tiene la recuperación de estos ferrocarriles. Uno es el salvar el patrimonio, el patrimonio industrial, que el patrimonio industrial parece que es el niño pobre de todos los patrimonios y nadie le presta atención, sin embargo, yo siempre digo una cosa, y es que mis antepasados, con suerte, para el cura de la iglesia, pasaron una hora en la iglesia, sin embargo, pasaron seis o siete días continuos trabajando en una fábrica, en un molino, en un cortijo, y, sin embargo, se le da la importancia a lo que se le da y no a su forma de vida. Entonces, esa pata está cubierta por FUPIA, la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía. Otra vertiente es el tema ecológico, medioambiental. Las vías transcurren por unos entornos que son maravillosos, aquí, cuando sales de Peña de Hierro, pues, te metes en zonas de arboleda, de dehesas, de montes, cruzas ríos, otras veces, como la de Calabas, paralelo a él, y entonces, pues, hay que proteger también ese patrimonio paisajístico. La persona que derribó la estación no tuvo otra cosa que tirar los escombros hacia el río. Y, bueno, la tercera pata, pues, la cubrimos, digamos, desde, o del tercer interés, es, desde los colectivos ciclistas y senderistas, pues, transformarlo en lo que sea una vía verde, que es la forma ideal de disfrutar de todo esto. Hasta ahora, lo más importante que hemos conseguido es poner de acuerdo, con un interés común, a los 18 ayuntamientos implicados, que eso costó bastante trabajo, el reunirse con todos, exponérselos, decirles cuáles eran nuestros tres objetivos, que los asumieran como propios, de hecho, ellos mismos, la mayoría, tienen en sus plenos aprobadas mociones o declaraciones institucionales que tienen esos objetivos, y ese, yo creo que ha sido el mayor logro, el poner de acuerdo a 18 ayuntamientos, que es un área de, no sé si eran 2.500 o 2.000 y pico de kilómetros cuadrados, de Huelva y Sevilla, de las dos provincias, con una población entre ellos que sobrepasa los 800.000 habitantes, porque incluimos el ayuntamiento de Sevilla también, que también una de las vías llegaba allí. Entonces, yo creo que el mayor logro es ese. Ahora, obstáculos, pues evidentemente el mayor obstáculo es el que siempre ha habido en este tema, y es por el que se lleva tanta gente trabajando en esto y no lo han conseguido, y es dilucidar de quién es la plataforma ferroviaria. Estos ferrocarriles fueron ferrocarriles mineros y no está muy claro quién es el propietario de esa plataforma, pero en ese sentido hemos avanzado bastante. Los estudios que hemos hecho de tipo legal dicen que la plataforma debe ser del Estado y ya hemos conseguido que el Estado abra una investigación patrimonial al respecto para determinar si de verdad es de ello o no lo es, algo que se había intentado hace 15, incluso hace 25 años por otras personas, y el Estado dio el silencio por respuesta. Pero ahora mismo sí sabemos que se está haciendo la investigación, porque hemos tenido reuniones en la delegación del Gobierno y sabemos que se está llevando a cabo, y ese que es el principal escollo, bueno, pues la Administración está trabajando para resolverlo. Y luego ahora tenemos otros retos, como es el que en el tema del patrimonio, pues tenemos el reto de que se declare como bien de interés cultural estos ferrocarriles. Esto no es un hecho nuevo, ya hay el ferrocarril del puerto de La Laja, por ejemplo, está dentro de un BIC, de un bien de interés cultural, que incorpora ese ferrocarril, y aquí mismo en la zona de Río Tinto Nerva, en toda esta zona patrimonial, hay un tramo del ferrocarril de Río Tinto y un tramo de este de Peña de Hierro, que forma parte de un BIC. Pues nosotros hemos pedido que se declare bien de interés cultural estos dos ferrocarriles, el de Cala con su ramal y el de Aznar Coya, y estamos en ello. Se ha solicitado a la Consejería de la Junta, por parte de las asociaciones y de los ayuntamientos, y bueno, estamos esperando respuesta, pero como no nos queremos quedar parados, pues tenemos una campaña de apoyo de firma, por mediante firma abierta, en chain.org, y también recogemos firmas en papel en los eventos que organizamos, y también estamos intentando que las asociaciones locales, pues que también se dirijan a la consejería y pidan lo mismo. El reconocimiento de este patrimonio industrial, como bien de interés cultural, es muy importante, porque primero lo protegería de la mano ajena, digamos, sienta también unas bases para su recuperación, aunque para recuperarlo hace falta dinero, pero sobre todo el hecho de que se reconozca como un ente global, el ferrocarril de Cala con su camara y el otro, pues le da un sentido de unidad y de dimensión que no tendría si se hiciera de forma salpicada. Para el anfitrión de la jornada de trabajo, la alcaldesa de Nerva, José Antonio Ayala, lo importante es dilucidar cuanto antes la titularidad de las vías para su puesta en valor. Bueno, pues son reuniones que periódicamente se están manteniendo en distintas localidades que están afectadas por el trayecto de esta vía verde de Cala y sus ramales. Tenemos, en este caso, los prometores que la asociación a contramano, a los cuales hay que agradecer el esfuerzo que están haciendo por al final sacar a flote algo que deberíamos de verdad las administraciones apostar al 100% por ella, porque lo que estamos intentando es que esto al final sea un patrimonio público, un patrimonio de todos y ya con eso debería de remover más la conciencia quizás de lo que estamos. Entonces, la reunión de hoy va a enfocar a eso, a reunión de trabajo. Ya se ha ido avanzando desde el principio en bastantes cuestiones como cómo abordar esa titularidad de los terrenos, que muchas veces es el problema, sobre todo en el ramal que tenemos nosotros una vez que pasa del término municipal de Nerva. En el término municipal de Nerva no tenemos ese problema porque lo que es la antigua vía férrea está expedita, está abierta. No se ha conseguido con el objetivo este, pero por otras cuestiones, en este caso el Plan General de Nación Urbana y demás, que lo mantiene como un camino de uso público para el término municipal, pues lo hemos tenido abierta, pero es verdad que en otros sitios, en otros términos municipales esto afecta. Y bueno, pues también el que han atentado contra alguna infraestructura de esta vía verde, pues hace un poco que esto sea urgente. Y hoy pues una reunión de trabajo más para ver exactamente en qué punto nos encontramos y cuáles son las alternativas a seguir. Normalmente se suele sacar otro punto de reunión de otro pueblo en otro día para seguir avanzando. Y bueno, pues le estoy diciendo a Paco que quizás sea un buen momento de que todo el mundo en este caso pues aquí se vaya comprometiendo. Estamos en un tiempo de compromisos y como ese tiempo de compromisos antes de las elecciones, pues está claro que todo el mundo quiere escuchar y quiere hacer esa escucha activa, como dicen algunos candidatos, pues este es el momento de que escuchen de que lo que estamos intentando llevar a cabo. Y es eso, es poner en pie un patrimonio que sea de todos. Y entiendo que vamos por buen camino porque trabajamos con esa positividad de decir lo vamos a conseguir y en eso están. Y en eso pues en este caso pues ha tocado ya Nerva. Orgulloso de que estén aquí como alcalde, aparte de Vía Verde, probablemente les hable algo también de nuestro municipio para que lo conozcan porque de lo que se trata al final después de una vez que se consiga eso es ponerla en valor. Y nosotros en Nerva les contamos con una cuestión muy importante que es que en el punto donde termina una o empieza una, termina la otra, que es el camino del tinto. Probablemente si conseguimos el objetivo estará conectada Huelva y Nerva, Nerva y Sevilla y al contrario por Vía Verde, por caminos, en este caso antiguas vías férreas, puede ser que tengamos la suerte de que por una mala avenencia entre dos empresas mineras que nunca llegaron a entenderse, pues tengamos ahora mismo dos vías verdes, dos caminos de uso público para intentar pues lo que es el turismo de bajo impacto, lo que es el tema de senderismo, cicloturismo, rutas a caballo, que entiendo que es el objetivo final de puesta en valor de estas vías verdes aparte de conservar su patrimonialidad pública. Aunque te digo que muchos hemos trabajado, nosotros Nerva y el Castillo ya en anteriores legislaturas lo habíamos hablado, porque es verdad que el Castillo hacía tiempo que Gonzalo, el alcalde, ya habíamos conversado de que esto era un punto importante a desarrollar para nuestra comarca, lo que era el Corredor de la Plata y lo que es la Cuenquenina del Río Tinto, pero bueno, con poco éxito. A nosotros nos ha servido pues para indagar precisamente en algo que nos parecía además que era de una empresa como Atlantic Cooper, pero resulta que al final nos encontramos sorpresa de que en el registro de la propiedad no es así, de que puede ser que esté operando lo que sería en este caso la ley de ferrocarriles, de que aquello no revirtió a ninguna de las propiedades o en este caso quién la explotaba, que han sido las empresas mineras y bueno, por ende debería de ser Atlantic Cooper que catastralmente sí estaba, pero en el registro de la propiedad no, con lo cual ahora mismo estamos en un terreno un poco que no está escrito a nadie o por lo menos no se sabe en el registro de la propiedad quién escribir y que puede ser que bueno, porque tengamos, eso no sea malo sino que sea bueno a la hora de que al final se declare como público, como un bien de dominio público. Y bueno, pues ese logro de conectarnos todos, que todos estemos trabajando, cada uno en nuestra parcela, por conseguir en este caso el objetivo final que es la declaración de vía verde de estas antiguas vías férreas. Muy bien, y terminamos el punto y seguido el domingo, ¿no? Con esas rutas senderistas, ciclistas... Pues sí, bueno, la verdad es que de aquí animar a todo el mundo a que participe, yo seguramente estaré también, bueno, intentaré hacer de guía improvisado de lo que es el recorrido y el trayecto, por lo menos en cuanto a lo que más mejor se me da a mí, que es el tema de botánica, naturaleza y demás, y les iré explicando un poco por los parajes que vamos discurriendo, sobre todo a la gente que vaya a hacerlo a pie, porque después hay también en el tema de bicicleta y demás que ahí no se puede explicar nada. Pero en el caso del senderismo pues lo haremos desde aquí hasta el puente de la vía sobre la ribera del Jarrama y vuelta por la misma vía y bueno, pues ahora mismo estamos en una época, aunque no empieza a hacer calor, pero es una época interesante para que la gente vea un poco el patrimonio natural que también tenemos en nuestro pueblo. En la misma línea se ha pronunciado al alcalde del Castillo, Gonzalo Domínguez, que ya inició en 2015 el expediente de investigación para los tramos en su término municipal. Lo que tenemos entre manos gracias a Paco, Paco Merino que es el que ha unido todo esto, aunque es verdad que desde el Ayuntamiento del Castillo ya en el 2015 iniciamos expedientes de investigación para los dos tramos que hay en nuestro término municipal, tenemos 26 kilómetros de vía verde o bueno, de antigua vía férrea con dos diferentes tramos, que es el tramo de Minas del Castillo hasta el puente del Empalme en el Ronquillo y desde Minas del Castillo hasta la localidad de Nerva, concretamente hasta Peña del Hierro. Bueno, pues para nosotros esto no es una iniciativa, creemos que puede ser hasta una forma de vida. ¿Por qué? Pues porque la muestra está, para muestra un botón, el Ronquillo, nueve kilómetros, más de mil visitantes todas las semanas, el Castillo de las Guardas, 26 kilómetros, cuatro estaciones, infraestructuras, túneles y todo conservado en perfecto estado. O sea, es una gran inversión, no es una gran inversión, hay que conseguir la titularidad. Bueno, pues en eso lo hemos empeñado la provincia de Sevilla y la provincia de Huelva en demostrar que eso fue público y lo que fue público seguirá siendo público y ahí estamos R que R, a ver si es verdad que algún día conseguimos que por ahí pase esa vía verde y una y vertebre dos provincias como la provincia de Sevilla y la provincia de Huelva. Al final ya está en manos de la abogacía del Estado, o sea, la abogacía del Estado es la que tendrá que decidir si eso es público o no es público. Documentación hay en la que puede demostrar tanto Manolo de Asadeca como Paco que han demostrado en los archivos antiguos de Sevilla y de Huelva que hay esta documentación y que es público. Ahora la abogacía del Estado se tiene que pronunciar. Yo estoy deseoso porque llevo trabajando ya más de siete años en este proyecto pero aún más si cabe más ilusión todavía porque estamos hablando de la que puede ser la mayor vía verde de España. Por lo tanto, unir San Juan de Alnalfarache con Cala, unir San Juan de Alnalfarache con Nerva, con Huelva y unir Andalcóllar que es el otro tramo de vía pues bueno, yo creo que puede marcar un antiguo después tanto en la provincia de Sevilla como en la provincia de Huelva y no solamente en Andalucía sino en el territorio andaluz. ¿Estamos hablando de un proyecto realmente viable o es una entelección? Yo creo que es un proyecto muy viable y que ahora tenemos una oportunidad de oro. Tenemos una oportunidad de oro porque están los fondos europeos que parece que se nos olvide porque cada día pasan cosas nuevas pero tenemos los fondos europeos que entran perfectamente y que yo creo que incluso si no existieran los fondos europeos yo creo que hay posibilidades de financiación de público-privada. Por su parte el director del Parque de Aracena y Picos de Aroche Antonio José López recuerda que la apuesta en valor del trazado del antiguo ferrocarril ya se incluía en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales desde los orígenes del parque y señala una posible intervención en la corona norte del Pantano de Estufre para salvar el tramo que se encuentra sumergido bajo las aguas del embalse. Bueno, con esta reunión lo que pretendemos es digamos poner en valor el trazado de ferrocarril de las minas de Cala es un ferrocarril que desde los orígenes del parque natural ha sido importante porque se ha incluido en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales como un trazado que es conveniente recuperar y bueno precisamente esta es una de las nuevas reuniones que hemos tenido para poner en pie el trazado y bueno la potencialidad que tiene para el uso público del parque natural la verdad es que es bastante importante tiene también sus problemas tiene también sus inconvenientes en el sentido de que ahí tenemos que están todavía digamos ocupados no diría usurpados pero sí diría ocupados por propietarios y entonces tenemos un trabajo digamos de poner en pie quien es el real propietario de esos caminos para poderlo utilizar y otro gran problema que tenemos es que gran parte del trazado se encuentra bajo el embalse de Zufre con lo cual tenemos que ver posibles alternativas para comunicar este trazado del ferrocarril por la zona norte del embalse de Zufre y bueno tiene una complejidad una complejidad presupuestaria de ejecución pero bueno yo creo que es viable entonces las perspectivas como he dicho antes hacia el uso público son bastante interesantes porque permitiría comunicar todo lo que la zona occidental del parque con todo lo que las zonas de gran influencia de población como es Sevilla entonces la titularidad hay que aclarar hay que certificar de quién es ese es el primer obstáculo que tenemos ya se le ha requerido al ministerio de hacienda que nos diga la propiedad y yo creo que estamos en buen camino el primer paso para poner en pie de quién es la propiedad de la vía yo he tenido la oportunidad de hacer gran parte de este recorrido por la zona de Zufre y la verdad que es impresionante va muy impresionante porque las perspectivas los paisajes que tiene son desde esa tiene unas posibilidades también hacia la prevención de incendios comunicación de montes que son públicos recordemos que todo lo que es la corona del pantano de Zufre son montes patrimoniales de la Junta de Andalucía y tiene mucha potencialidad no solamente para el uso público sino para la gestión de esta finca para la prevención de incendios y bueno para eso creo que va en buena línea como estamos haciendo en estas reuniones bueno si tenemos un plan y una propuesta que se va a hacer desde los ayuntamientos que estamos dentro de esta plataforma para hacer en la orla del pantano un camino de servicio claro eso como digo eso va a tener una importancia presupuestaria y también técnica y creo que es viable tiene sus dificultades en técnica pero la verdad que sí es viable porque claro lo que no tiene sentido es hacer un recorrido que solamente sea viable en las épocas de grandes sequías como tenemos ahora mismo una época de gran sequía y se puede hacer a media ladera y además que se encuentra curiosamente el trazado después de muchos años de 20 años debajo del agua se encuentra en buen estado tiene todavía su plataforma su alasto y bueno es practicable impresionable bueno para terminar punto y seguido para reivindicar todo esto la cita que tienen el domingo en peña de hierro sí otra cita pública que yo creo que es importante porque el impulso también no solamente de los organismos de las instituciones del parque natural de los ayuntamientos sino que también de la sociedad porque si hay impulso y demanda social esto tendrá más facilidades de salir adelante por lo pronto el próximo domingo 22 a partir de las 10 de la mañana senderistas y ciclistas de una ventana de pueblos de Huelve y Sevilla participarán en la marcha ciclista y senderista organizada por representantes de diferentes asociaciones y colectivos de ambas provincias con el apoyo del ayuntamiento de Nerva para reivindicar el uso público de las antiguas fías férreas como vías verde lo recuerda la concejala de deportes y turismo y Lenia Rodríguez que recomienda llevar ropa y calzado adecuados además de protección solar gorra y gafas de sol dentro de aparte de que se está haciendo este grupo de trabajo constituido con lo que es un poco más institucional pues después se están haciendo de manera reivindicativa pero totalmente pacífica pues se están haciendo rutas de senderistas ciclistas y lo que consiste es pues pasar por el trazado que queremos recuperar y de alguna manera reivindicamos ¿vale? y en nuestro caso pues saldremos de Peña de Hierro que es donde lo cogemos los ciclistas si llegarán a Villa Emilia y los senderistas se quedarán en lo que es el antiguo puente del pantano y simplemente pues una jornada de convivencia y de alguna manera pues reivindicar la vía verde bueno esto es totalmente no hay inscripción ¿vale? el mismo día 22 por la mañana a las 10 que es la que está programada la salida se presentan allí en la modalidad que quieran participar nosotros además como aquí tenemos a los amigos de la bici con el tema de la bici y las redundancias y los runes pues los runes se han querido también unir y meter también la modalidad de carrera digamos montaña trail y también pues ya te digo cada uno viene y en la modalidad que desee participar los ciclistas saldrán los primeros por aquellos que van un poquito más rápido detrás saldrán la gente que van a carrera y después pues irán los senderistas hombre la recomendación pues con las temperaturas que tenemos que la gente aunque habrá un habituamiento líquido pero que la gente lleve refresco que lleve ropa fresca zapato un calzado adecuado para el tema de la vía que lleve gorra gafas de sol protección solar ese tipo de cosas pues que si la gente lo tenga en cuenta por el tema de las temperaturas que vamos a tener en el fin de semana la marcha reivindicativa de unos 16 kilómetros de distancia partirá a las 10 de la mañana desde Peña de Hierro y recorrerá parte del ramal que forma parte del ferrocarril de Cala tendrá un recorrido de ida y vuelta por la vía férrea en dirección a la Aulaga que podrá realizarse corriendo andando o en bici pese a ser una marcha libre tanto el club ciclista Amigos de la Bici como el club runners Nerva Ayuntamiento de Nerva Policía Local y Protección Civil se encargarán de coordinar y dar apoyo a la actividad a la actividad de la actividad de la actividad